Live, quería preguntarte con este vídeo, ¿qué es lo que tú crees que necesitas para empezar con Doterra? Y voy a hablarte desde la parte de producto, desde la parte de ser un miembro, simplemente usando los productos, o sea, cliente mayorista es lo que recomendamos para que tengas el precio más reducido, ¿ok? Así que, ¿cuáles serían los primeros pasos? Y si esto también es aplicable si tú ya eres miembro, especialmente si eres miembro y no estás en mi equipo, me gustaría que vieras este vídeo porque te voy a aclarar un poquito el panorama. Los miembros de mi equipo, esta parte se supone que ya la saben bien, ¿no? Normalmente el primer paso cuando empiezas con Doterra es que te llega información de los aceites esenciales, ya sea porque una persona que ya conoces te invita a una clase presencial, o porque ves algún contenido en las redes sociales o en YouTube y te llama la atención. Entonces pides más información de los aceites y te facilita en algún formato de lo que llamamos una clase. La clase de introducción en Doterra es el formato de presentación en la que hablamos de los aceites esenciales y cómo funcionan. Esa parte, si estás inscribiéndote conmigo, normalmente te voy a decir que veas la clase pregrabada que tengo en la red. Puedes ir a tisha.tv barra clase y mirarla, es gratuita. Otras personas hacen charlas en directo, en Zoom, en vivo, o charlas presenciales, en persona, o hacen alguna clase de reunión individual por WhatsApp o lo que sea. Cualquier forma es buena. El punto aquí es que conozcas la información más básica, pues qué son los aceites, cómo nos ayudan, cómo funcionan en un conjunto en tu salud, por qué los aceites de Doterra son tan diferentes y realmente tan superiores de, yo diría que la totalidad de las otras marcas ahí fuera. ¿Qué es lo que marca esa diferencia y cómo los vamos a usar? Entonces con esta introducción después vamos a poder hablar contigo de forma individual. Si es que quieres hablar de forma individual hay gente que ya dice, ok, fantástico, me meto, ya sé lo que quiero. Otra gente quiere una conversación individual. Ambas, por supuesto, son buenas para saber un poco más, pues qué usar en mi caso. En mí me llega mucha gente preguntándome cuál es el aceite mejor para tal enfermedad y resulta que no es tan fácil de decirlo así porque las enfermedades tienen muchas causas diferentes y si bien hay aceites esenciales que te pueden ayudar con casi cualquier expresión de un síntoma y te pueden ayudar a sentirte mejor, realmente si quieres algo que funcione deberíamos ir a la raíz del problema y averiguar más, ¿no? Esa parte yo la denomino detective de tu salud, así que enseguida te hablo un poco más de esa parte. Así que bueno, cuando la persona ya decide me voy a poner en marcha, el siguiente paso es propiamente inscribirse, eso lo haces normalmente a través de la página web de Doterra, tal vez con la ayuda de la persona que te está inscribiendo y Doterra te va a mandar los productos a tu casa. Ahora, ¿qué pasa después? Esa es la parte interesante, ¿no? Lo que pasa después y una persona me escribió el otro día preguntando, ¿cómo hago ahora? Recién empiezo en Doterra. Y esta persona no era de mi equipo, entonces le dije, bueno, normalmente la persona que te inscribe o tu patrocinador van a facilitarte una charla que se llama consulta de bienestar en jerga de Doterra. Esa es una charla una vez que ya te llegó el kit y vamos a repasar pues cómo usarlo, ayudarte a tener rutinas con esos aceites y explicarte los primeros pasos. Luego, según el equipo en el que estés, va a haber charlas de formación. Y la formación sobre el producto, la verdad es que es importante porque es importante que sepas usar los aceites. Esto no es tan fácil como con otros enfoques de salud que pueda ser, tómate la parte de nutrición de Doterra, es muy fácil, te tomas las pastillitas y ya está. O si te fueras a tomar un batido de alguna clase, pues es muy sencillo. La parte de los aceites requiere un poquito más de planificación, que sepas usar pues cuántas gotas me pongo. Es mejor hacerlas aromática, tópica e interna. Hay que diluirlo, como cuánto hay que diluirlo, cómo hacemos para aplicarlo y con qué criterio elegimos. O sea, tenemos una colección de aceites, con qué criterio voy a elegir, cuáles son los que voy a estar usando hoy, cuáles son los mejores para mí, los problemas que hay en mi familia y en mi entorno. Esa clase de preguntas no tienen una respuesta directa a veces, mira qué fácil. Esa parte es la que hace que sea tan importante que en Doterra tengamos esos grupos de apoyo y esas formaciones para ayudarte a encontrar lo que es mejor para ti. Ahora, cada grupo de Doterra trabaja de formas diferentes y en mi equipo a mí me importa muchísimo la formación. Entonces, me da mucha pena cuando me llega gente de otros equipos y me dice, es que en mi equipo no enseñan así, no enseñan tanto o enseñan mucho del negocio pero no enseñan del producto, me encuentro mucho de esto. Y eso fue lo que hizo que naciera en mis cursos. En mis cursos de formación y en este momento tengo en promoción el curso de aceites esenciales, lo que hago es enseñarte a que realmente puedas entender por qué funcionan los aceites, que tengas la confianza de que esto realmente funciona, es ciencia, no es magia, que sepas cuáles son las limitaciones, como cuántas gotas es razonable usar en diferentes contextos, cómo usar los aceites más comunes. Y después una parte que a mí me parece súper, súper importante y es investigación mía, que la llamo detective de tu salud, para que puedas tener una mejor comprensión de qué es lo que hace que nos enfermemos y que entendiendo cómo, qué es lo que hizo que te enfermaras en un primer lugar, puedas saber de qué forma poderlo mejorar. Y esa parte, si tú eres usuario de Dotter y lo quieres usar para ti mismo, pues perfecto, porque te puedes hacer esas preguntas a ti mismo y investigar y pensar y meditar, ¿no? Si es para un miembro de tu familia o alguien de tu entorno, no les puedes hacer esas preguntas para ayudarles a encontrar esa respuesta. Y si tú estás trabajando con Dotterra también y quieres ayudar a una persona que te encuentras, a un amigo, tendrás que saber qué preguntarle para poder identificar cuáles serían los mejores aceites. Y aquí tengo un montón de anécdotas, no voy a entrar en detalle, muchas las habéis escuchado ya, pero anécdotas de que una persona te llega con un problema específico y te dice, quiero aceites para esto. Y luego, bueno, te pones a indagar, pero ¿por qué pasa esto? O sea, aceites porque no puedo dormir. Ok, ¿y por qué no puedes dormir? ¿y cuándo empezó esto? Y tienes idea de cuál es el motivo de que esté pasando esto. Es una intranquilidad porque tienes la mente acelerada, tienes las emociones aceleradas, hay algo en tu estilo de vida que esté influyendo. Todos estos son factores que van a modificar cuáles aceites vas a elegir. Porque a lo mejor te vas a hacer, o sea, recomendaciones para dormir hay un montón. Lavanda, naranja que es sedante en general, serenity que te ayuda a tranquilizar la cabeza. Pero hay veces que los motivos de no dormirte son otros. No sentirte protegido, por ejemplo, sentirte indefenso. Y a lo mejor lo que necesitas es titri y un guard para ayudarte a tener una mejor sensación de protección. A lo mejor estás con un trauma emocional porque ha pasado algo fuerte en tu vida y necesitarías tal vez el console para ayudarte a superar ese trauma. O sea, puede haber un montón de motivos diferentes y por eso me parece súper, súper importante no quedarse en la superficie. Y esa parte la tengo incluida en mis cursos. Entonces, la gente de mi equipo recibe esta formación incluida con la membresía. Y para la gente que está en otros equipos de doTERRA, tienen la posibilidad, tenéis todos la posibilidad de aprenderlo. Porque me parece que lo más importante es que realmente tengas ese marco de referencia, sepas cómo se usan los aceites realmente, por qué funcionan, qué tienes que fijarte para que esto funcione, de qué forma vas a conseguir los mejores resultados. Y teniendo ese marco de referencia y sabiendo hacer las preguntas correctas. Luego vas, por supuesto que te viene bien la parte que te estoy explicando, cómo funciona un aceito u otro. Pero también tienes los libros de referencia, ¿no? Pero lo que pasa es que los libros de referencia no dicen estas cosas. No te ponen las cosas en un contexto. Tú puedes buscar en cualquiera de nuestros manuales, puedes irte a buscar propiedades de la lavanda o cómo manejo X enfermedad y lo vas a ver en los manuales. Pero el problema es que te sale una lista de aceites y dices, ¡ah! ¿y qué hago con esa lista de aceites? Me los tiro todos por encima, cada cuánto me lo pongo, cuántas gotas, de qué forma. Y necesitas por eso tener ese marco de referencia para saberlo entender mejor, ¿ok? Por ese motivo yo decidí enfocar mi negocio de doTERRA a que la gente fuera lo más autosuficiente posible. Por supuesto teniendo el grupo de apoyo, pero que cada persona que empiece en nuestro equipo pueda tener toda esa formación de saber realmente cómo funcionan los aceites y saberlos utilizar. Y después aparte hay formaciones de negocio para los que quieren ser distribuidores, ¿vale? Pero para todos los miembros, distribuidor o cliente mayorista, y recomendamos cliente mayorista para que tengas acceso a poder usar los aceites a precio reducido, porque es lo que me parece más sensato, que puedas tener acceso a esa formación también. Entonces, ahora te hablo para ti que ya eres miembro de doTERRA, que estás en otro equipo, no en mi equipo, y que sientes que te falta esa formación. Me gustaría que le echaras un vistazo a lo que estoy explicando, a lo que estoy enseñando en mi curso de Empodérate con los Aceites Esenciales, que se domina los aceites esenciales. Lo tengo ahora en una promoción especial hasta casi fin de mes, hasta el día 29 de mayo, bueno, el 28 por la noche, y ahí estoy incluyendo no solamente la parte de química y usar los aceites y detectives de tu salud y tener el diploma correspondiente, sino dos cursos adicionales que son más específicos de doTERRA. Mi curso con diploma es genérico, entonces para gente que esté usando aceites de otras marcas, pero que sí sean de buena calidad, ese curso, por supuesto, también les sirve. Estos contenidos adicionales son toda la parte, pues cómo usamos las cosas de doTERRA, cómo nos manejamos en la membresía de doTERRA, cómo funcionan todas las siglas que tenemos en doTERRA, que si LLB, LRP, PB, hay tantas siglas, ¿no? Cómo hacemos para manejarnos en todo eso y cómo podemos aprender mejor. Y luego también he incluido ahora un contenido adicional que no lo he tenido disponible por dos años, que es cómo usar cada uno de los 14 aceites que vienen en los kits básicos. Así que os lo voy a dejar. ¡Uh! Alma Esencial dice que el curso es lo mejor. Gracias, me alegro. Qué lindo cuando los alumnos están conectando. Voy a poner aquí en YouTube el texto en pantalla, HTTPS, dos puntos, dos barras, tisha.tv, barra, esencial. Esa es la dirección de la promoción especial del curso, que dura, como decía, hasta el 28, o sea que tenéis una semanita para acceder. Y después el curso es Acces Online, o sea que puedes acceder permanentemente. Estamos cambiando la plataforma. De hecho, este curso sale un poco en celebración de que estoy cambiando la página web a tishasaludintegrativa.com, así que el curso también va a estar puesto ahí. Estoy dándole los últimos toques a la página web, pero quería sacar el curso ahora para que pudiéramos aprovecharlo. Hay tanta gente que me pregunta constantemente, pues, ¿cómo se hace? O sea, estoy en un equipo en que no me enseñan. Me inscribí con una persona que es muy nueva en doTERRA, no tiene ni idea, sabe, es igual de poco que yo, ¿qué hago con los aceites? Y eso no es algo fácil como para que lo puedas aprender así suelto. O sea, el punto no es que estés comprando información, porque información realmente, si te vas a mi canal de YouTube, tienes 300 vídeos, o sea, hay muchísima información. Te vas a otros canales de YouTube, tengo compañeras que están haciendo un trabajo excelente, y en Instagram también, y poniendo información. Lo que pasa es que si vas a picotear información suelta, te falta el cuadro, te falta el cuadro completo de cómo funciona todo esto, cómo encaja, y cómo sabemos elegir cuáles aceites van a ser los mejores. Entonces, realmente vale la pena tener ese cuadro completo, porque si te estás gastando un dinero en aceites, y que honestamente no son económicos, lo que quieres es tener el mejor efecto con esos aceites. Y cuando digo que no son económicos, digo comparado con un aceite de supermercado. Y a todo esto, todo depende de qué es lo que tú quieras lograr. Porque si lo único que quieres es que huela rico, pues hay gente que dice, sí, pues me puedo comprar un ambientador totalmente sintético, o puedo buscar un aceite esencial, que también es totalmente sintético, para que huela rico, y va a tener un montón de efectos secundarios para tu salud. Entonces, los aceites baratos, realmente no se los recomiendo a nadie, ni para limpiar, ni siquiera para uso externo, porque tienen tantos componentes químicos, que te pueden estar dando problemas múltiples, alergias, problemas respiratorios, asma, problemas del comportamiento, problemas endocrinos. Hay tanta gente que tiene problemas con sus hormonas, a lo mejor dificultades para quedarse embarazada, y eso es por toda la química que estamos recibiendo. Entonces, si vas a apostar por los aceites esenciales, para tener una mejor salud en tu vida, hazlo de verdad, hazlo con los aceites originales. Y lamentablemente, ahora hay tantas imitaciones, están vendiendo aceites en Amazon, con etiqueta doTERRA, que no son de doTERRA. Tienes que ir a comprar los originales, directamente a la empresa, para saber que son los de verdad. Y ya que los estás comprando, pues aprende a usarlos, aprovechalos, porque tienen tantas, tantas propiedades. Y yo constantemente me maravillo de que un mismo aceite sirve para tantas cosas diferentes. Y puedes sacarles un partido tan fantástico y realmente empoderar tu vida. Tener menos miedo, más poderío, más grados de libertad, poder manejar cómo te sientes en general, a nivel físico, a nivel emocional, tú y tu entorno. Y tener esos grados de poderío que nos aportan los aceites, que es algo que no puedes... O sea, yo antes de los aceites vivía con miedo de enfermarme de algo, de contagiarme de algo. Y con el problema de salud que tengo, ese tipo de cosas podían ser un poco complicadas de arreglar. Pero incluso la gente que no tiene una enfermedad de base, si vive enfermándose, pierde tiempo del trabajo, pierde tiempo de... tiempo de vida. O los niños pierden tiempo de escuela, los padres tienen que estarlos cuidando. Entonces, incorporar realmente los aceites en tu vida y usarlos a diario, y no solo los aceites, sino también los suplementos, es algo que te cambia tanto la vida, que realmente es la mejor inversión que puedas hacer en tu salud. Tener aceites y saberlos usar y realmente estarlos incorporando. Eso me parece súper, súper importante. Y una palabra final para ti que me estés mirando que no eres miembro todavía de Oterra, pues mándame un mensaje privado o a través de tisha.tv puedes mandarme un mensaje si estás en YouTube mirando y con mucho gusto hablamos y te explico pues cómo trabajo en mi equipo. Pero en Oterra no invitan a que la gente se cambie de equipos, ¿no? Entonces, si ya te has inscrito en Oterra, lo mejor es que te quedes donde estás y que sepas usar los aceites. De hecho, Oterra, para cambiarse de equipo, me lo preguntan todo el tiempo. Tengo un artículo de blog que lo dice. Tienes que quedarte seis meses inactivo para cambiarte de equipo. Entonces, no es práctico. Por ese motivo también tengo todas mis formaciones para que la gente que se encuentra con que está en un equipo que se inscribió porque había cualquier promoción interesante, que alguien le ofrecía algo que parecía bonito y cuando entran dicen, ay, corcho, Luis, pero aquí no me están enseñando nada. que tengan una alternativa para aprender estando donde están. ¿Ok? Porque eso es algo importante. Y estoy viendo que están haciendo un montón de mensajes, así que voy con ellos. ¡Wow! Alma Esencial, qué linda. Dice, todos los cursos de Tisha son súper prácticos, completos y con la dulzura y excelencia que tiene Tisha para enseñarnos. Le animo a hacer los cursos con ella. ¡Qué linda que estás! Espérate que saco una foto que me encanta eso. Ahí está. Y de aquí más mensajes. Gota a gota vida dice, he hecho cursos con Tisha y en verdad da mucha información de valor. ¡Qué bueno! Medita Sanamente Oil yo también lo he hecho y es genial, lo recomiendo sin duda. Chicas, gracias, muchísimas gracias. Me encanta ver todos esos todos esos mensajes. Es fantástico. Y aquí en YouTube también saludos a Acapulco y a Fresnillo, supongo que en México. Alejandra Gómez dice, completamente de acuerdo. Tisha en nuestra casa desde que hicimos el cambio de hotel y eliminamos tóxicos. Estamos muchísimo mejor en temas de alergia a asma. Ahora tenemos salud proactiva. Fantástico. Es que es eso, es hacer una serie de cambios y cambiar rutinas en tu salud no es fácil. De hecho, es una de las cosas más difíciles. Las rutinas se llaman así porque es algo que tenemos incorporado en nuestras vidas y cambiar rutinas puede ser cuesta arriba. Así que toda la ayuda que podamos tener con eso vale la pena. Así que bueno, muchísimas gracias y uh, caminando con aceite esencial. Dice, estoy haciendo un curso de Tisha y estoy encantada. Muchas gracias. Qué lindo. Otra fotito voy a sacarle ahí para tenerlo de referencia. Qué lindo los mensajes. Gracias a todos. Pues eso, si todavía no me sigues de forma más directa te invito a suscribirte a mis e-mails. Como sabes, son gratis. En Instagram lo tenéis en la bio así que podéis ir ahí directamente. En YouTube pues podéis ir a lo que tenéis ahora en pantalla es la descripción del curso y si no, simplemente tisha.tv ahí está toda la lista de mis diferentes links para ver la clase de introducción que es gratuita. Suscribirte a mis e-mails o lo que te apetezca. Así que bueno, gracias por seguirme. Que tengáis un bonito fin de semana y seguimos en contacto. Y bueno, si queréis hacer el curso acordaros que lo tenéis con todos estos contenidos adicionales durante la próxima semana. Así que, fantástico. Gracias por estar aquí y nos vemos en próximos vídeos. terminado. Los de Instagram pues me despido a los de YouTube. Gracias como siempre por estar aquí. Si no lo has hecho todavía suscríbete aquí, suscríbete al canal para no perderte los contenidos que voy sacando. Hago un like cada viernes y de vez en cuando saco otros vídeos adicionales. Y luego tienes más información también en mi blog y mis cursos. Eso. Seguimos en contacto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!